Hola hola mis amigos buenas tardes por aquí saludandolas la Mari pues hoy les voy a preparar unas tortitas de papa que me van a quedar bien buenas acompáñenme a cocinar y ahorita les muestro los ingredientes que voy a ocupar por aquí les muestro los ingredientes muchachonas que voy a ocupar son ocho huevos diez papas son chiquitas una cebolla dos dientes de ajo una pizquita de cominos una cucharadita de consomé de pollo y como 10 jitomates para hacer el caldito aceite de aguacate y por supuesto pues sal al gusto por aquí ya tengo agua hirviendo muchachas hay que poner las papas a coser una media hora y ya van a estar vamos a ponerlas a coser y van a ver cómo van a quedar por aquí vamos a coser los jitomates bueno por aquí ya tengo mi cazuela calentando muchachos vamos a empezar a hacer el caldito en lo que están las papas para hacer nuestras tortitas voy a empezar a hacer el caldo entonces aquí ya corte la cebolla a la mitad la mitad la voy a usar para hacer el caldito y la mitad la voy a usar para las tortitas esta la vamos a moler con la salsa y esta la vamos a hacer en medias lunas para dorarlas en el aceite y se me olvidaba que hay que también le voy a poner dos chilis guajillo doraditos aquí en el aceite para la salsa para que quede rojita pero vamos a empezar por ponerle el aceite aquí a la cacerola aceite de aguacate y vamos a dorar el chile aquí ya doré los dos chiles guajillos bien doraditos ahora vamos a dorar los dos ajos para que agarren sabor para la salsa y en lo que se doran los ajos vamos a cortar la cebollita en medias lunas tienen que estar doraditos para que agarren sabor y vamos a dorar también a esta cebolla que le vamos a poner a la salsa ya que se doró la cebollita vamos a ponerla aquí en la licuadora porque la vamos a moler para la salsa ahora vamos a dorar esta en medias lunas para ponerle aquí la salsa esta es en medias lunas porque esta ya va a quedar en la salsa vamos a dejarla que se casone entonces aquí esta ya la pusimos aquí con el ajo le vamos a poner los tominos le vamos a poner el chile guajillo que doramos se lo vamos a poner aquí a la licuadora le vamos a poner el consomé de pollo que es media una cucharadita chiquita esto va a ser para preparar el caldo para las para las horquitas y aquí ya tengo los tomates cocidos entonces vamos a ponerlos a la licuadora para preparar nuestro caldito y aquí le vamos a ir poniendo todo con el juguito de los tomates hasta que ya la cebolla este bien sazonadita bien doradita le vamos a poner aquí la salsa ya que la cebolla esta bien sazonada muchachas miren ya que quedan este colorcito doradito vamos a ponerle la salsa y mientras las papas acá ya las tengo cocinando las tengo cociendo las papas ahí entonces ya ahorita que esten para machucarlas y hacer nuestras tortitas aquí ya tengo la cebolla bien doradita y me voy a ayudar con un colador para para que no se me vayan los pellejitos si tienen una licuadora que muela bonito pues no la cuelen pero la mía es hecha chapita pues como le dicen es no es buena pues no me muele muy molidito entonces tengo que quitarle estos pellejitos para que no se vayan entonces ya lo que se cuecen las papas yo ya tengo la salsa lista y aquí le vamos a poner un poco más de agüita para que no nos quede donde cocimos los jitomates hay que ponerle el agua y aquí ya la rectifican de sal y le pueden poner aquí tengo agua calentando para ponerle un poquito más de agua caliente y estas son tortas en caldito aquí ay está bien bueno aquí ya lo rectifican de sal y le ponen salecita yo uso sal de grano entonces yo aquí lo rectifico ya de sal pongo su salecita y lo dejo que hierva para cuando ya tenga mis tortitas ya nomás se las pongo aquí al caldito y vieran que buenas salen en salsa de jitomate bien bueno y también aquí le voy a poner unos pedacitos de queso está bien sabroso el caldito entonces le voy a poner un poquito más de agua caliente para que queden calduditas las tortitas y en lo que están las papas el caldito se cocina entonces aquí ya tengo el caldo listo vamos a dejar que se guise para hacer nuestras tortitas bueno por aquí ya estuvieron las papas muchachas vamos a ponerlas aquí en un sartén para pelarlas machucarlas y hacer nuestras tortitas miren ayúdesen con un tenedor y vamos a empezar a quitarles el pellejito y a pelarlas bueno pues aquí ya pelé las papas muchachas estas son 10 papas las vamos a machucar bien machucaditas para ponerles el huevo así bien con ganas hay que darle aquí machucarlas bien hasta que queden como una masita y en lo que se machucan yo le voy a poner el aceite aquí a la cazuela para no perder tiempo para que ya se vaya se vaya calentando el aceite para dorar nuestras tortitas hay que ponerle bastante aceite y en lo que se calienta el aceite pues vamos a machucar las papas bien machucaditas y aquí ya le vamos a poner sal le voy a ponerle esta remolidita para que no me salgan los granos de sal hay que ponerle sal a la papa y hay que machucarla aquí ya tengo la papa bien machucada miren ya quedó bien buena como una masita entonces este me lo voy a comer vamos a ponerle los huevos ya bien buena ya está bien machucadita entonces vamos a ponerle los huevos aquí yo le voy a poner 8 huevos porque es bastante papa y aquí mismo hay que revolverla hay que batirla bien batida y según vayan viendo como les va quedando de aguadita entonces ya no le ponen entonces yo pienso que no se va a llevar los 8 ustedes se los tienen que ir poniendo como vayan viendo la papa de aguadita o como les vaya quedando entonces se llevó 6 7 y yo creo que así va a quedar en esta consistencia que les quede así muchachonas como un puré entonces vamos a hacer ya las tortitas las revuelven bien 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 machucadita aquí ya vamos a empezar a hacer las tortitas y yo le voy a ir poniendo así a la cazuela a ver cuántas me caben entonces ya las vamos a ir acomodando aquí con el con el volteador así para que queden planitas no queden tan gorditas las vamos a dejar que dorin por un lado y luego las vamos a voltear ahí están quedando y acá tengo el caldito en proceso para ahorita en cuanto estén las tortitas ponérselas al caldito bueno y así están quedando miren más que esto es con mucha calma tenemos que tener mucha calma las que tengan estufa de gas por rápido pero yo como es de luz mi estufa es muy lenta entonces tengo que tener paciencia para que se me hagan mis tortitas y aquí con mucho cuidado las van a ir volteando y ahí los vamos a dejar que se dorin y ahorita las vamos a ir sacando y las vamos a poner aquí en papel para que absorban el aceite y pues así están quedando las tortitas muchachonas miren que bonitas me están quedando a mi me gusta pues que queden así bien doraditas por los dos lados bien bonitas y aquí hay que ponerlas en este papelito para que absorban todo el aceite salieron como como 12 tortitas ya el caldito ya está bueno ya está hirviendo entonces como ya está bueno el caldito hay que ponerle las tortitas aquí y ya le vamos a apagar aquí para que no se nos deshagan le vamos a poner todas las tortitas aquí al caldito y así es como quedan las tortitas en caldito y yo por aquí dejé tres papas dejé tres papas cocidas y se las voy a poner en pedacitos reservé tres papas para que no salga tan simple el caldito entonces hay que ponerle tres papitas cocidas aquí aquí ya había picado una y pues así quedaron nuestras tortitas ya no le vamos a bollir ya así de aquí la sirvemos al plato así miren bien buenas nombres esto está bien delicioso y el caldito está riquísimo chau